Hola amigos, es un nuevo video para el canal En la cual estamos aquí de vuelta En... Así es chicos Estamos aquí en un nuevo video de Hensuki Y bueno, eh... Antes que nada, pues... ¿Por qué me saqué los lentes al último momento? Bueno, no sé si lo habrán visto, pero ya... Ya sabrá ahí Bueno chicos, ya estoy aquí de vuelta Perdón por el corte, pero bueno Es que tuve que irme a comer Y después a bañar, y después a comer Bañar Comer Y bañar Pero bueno chicos, aquí vamos a... Reaccionar a ese nuevo... Reaccionar Me salió la R así Madre mía Bueno, la cosa es que yo no estoy... Yo no soy afónico Bien chicos, bien Yo soy afónico Bien, bien, bien soy afónico Es que me contradigo solo, ¿saben? Yo no soy... Yo no soy afónico Por fin me sane de la gripe Por fin Y debido a que... Me estuve un poquito viciado Con un mod de Minecraft Este... No más hace un... Es que no... No fue no más hasta hace un par de minutos Que lo dejé de jugar Para empezar a grabar eso ¿Saben? No, de hecho fue este Hace un par de horas Que tuve que ver... Actualizarme a ver anime También me falta ver Vindan Saga Por cierto Y bueno No lo voy a... No voy a dar más rellenos Voy a poner en pantalla reacción Cuando le dé a play esto Primero le voy a dar play Uy, perdón Y le voy a dar Pantalla reacción 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 A ver Entonces quiere decir que es ¿Quién es? ¿What the fuck? ¿Qué es eso? Ya sabí No Momentos, tú no eres de ¿Qué no es esta Loli de Kakegurui? Espera, está abajo Está abajo, ahí está Bueno, la cosa es que Yo puedo hacer mis expresiones Faciales de siempre ¿Y por qué? Preguntan algunos Es que tenía la gripe, tenía que Forzarme a reír cuando quería reír, ¿saben? Así Vale Básicamente eso Y era un Pointero dolor de cabeza para mí Bueno, ya no tengo este Ya no tengo más gripe Así que Qué mejor Qué mejor es que hacer eso Por cierto, estoy empezando un poco tarde No sé No sé si lo verán esto Hoy o mañana Pues lo estoy subiendo Bueno, lo estoy grabando a las diez y media Vaya Es que hay personajes Que me recuerdan a ciertos Este Animes Pero que son Fisiológicamente diferentes Es decir, está ahí Pero son diferentes ¿Saben? Vaya 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 O sí O sí, ¿no? Básicamente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le ha doleido ¿Qué pasa? 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 ¿Tienes que la pasa? ¿Qué pasa? Vaya Vaya Algo así Ay, que asco Pero voy a ver como es Ay, pero que asco Algo así lo tiene Vaya ¿Como? ¿Y si es así? Madre mía La tiene control No tiene controlado De todo menos un club de show Si ¿Eh? ¿Acaso? A ver, parece una niña Podrá Eso que ella Quiere que escuche ¿Ves? Está alucinando ¿Eh? ¿No hay un topic? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Mó? ¿Dreamy? ¿Qué? No me voy Voy a ver Voy Voy Te voy a ir Ah Posso entonces ¿Cómo? Esta chica no tiene límites. Vaya. Vaya. Un momento. ¿Y algo hay, eh? O sea. Básicamente. Vaya. 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 ¿Qué es el juego? ¿Qué es el juego? ¿Qué es el juego? ¿Qué? ¡Bah, ya! ¿Qué? 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 ¡Papá! 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 ¡Madre mía! Vaya Ve y le paso eso Bueno, un hermano ejemplar Vaya Madre mía Vaya 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 Tú sí sabes Tú sí entiendes Su voz es tierna, también lo digo Ahora que lo he escuchado delineamente Vaya 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 Pues está funcionando, eh Vaya 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 Y borras otra foto, por favor Debería decir eso, pero bueno Pues sí Vaya 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 Claro Claro, podría ser, ¿no? Dámelo pensar en principio ¿Sí, no? Vaya 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 Podría ser la rueda chivana de ese universo Por fin vemos el arrem De esa dimensión Paralela A ver, ¿cómo se resbalen? Paralela 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 No importa Ehm Claro que Podría ser preciso eso, ¿saben? Pero Vaya A ver, a ver, a ver Esta escena sigo sin entenderla, ¿saben? Pero creo que nos explicarán más de esto en el próximo capítulo Así que voy a poner en pantalla completa Y nada Ehm Fue un episodio bastante, este, movido De que pasaron muchas cosas en un solo En un par de minutos, ¿saben? Y nada Pues Mientras estoy aquí leyendo comentarios Adiós No, no voy a, no, no voy a, no voy a, no voy a, no voy a poner spoilers What the fuck Lol, tío Ehm Ehm Bueno, ya no Es que, ¿por qué le, por qué le ponen como si fuera Emilia? Es que, no, si no saben quién es Emilia, es de R0 Es un personaje Es que, ¿por qué le ponen así? Es que Nada que ver, ¿saben? Va bien yo lo relaciono con esa tipa de De Kakeruroy, esa loli que aparece ahí en el En el conejo estudiantil Bueno, nada chicos Espero que les haya gustado Y nos vemos mañana con más Contreras en pie Por ser tú Y nos vemos así en un saludo a todos Adiós